Por cierto gente, del tema este vamos a estar hablando en directo, de hecho justo ahora cuando estéis viendo este vídeo, justo cuando se ha subido Estaré en directo en Twitch, lo tenéis siempre abajo en la descripción No cuesta nada, no cuesta absolutamente nada pasarse y dejar un follow porque básicamente hago directos todos los días Excepto los sábados, todos los días entre semana por la mañana y luego lunes, miércoles, viernes y domingos por la noche Así que hoy es lunes, con lo cual hoy por la noche tenemos directo, además de que mañana también Así que si por lo que sea os gusta el contenido, pues pasaos por los directos que estoy seguro que os lo pasaréis genial Así que gente, estaremos hablando sobre esto que os voy a contar el día de hoy en directo Si queréis saber mi opinión más en profundidad, pues bueno, no dudéis en pasaros Y sin más estaremos haciendo otras cositas, así que no dudéis en pasaros por el directo, nos vemos ahí Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing No sé si será el último, no sé si será, bueno, el comienzo de nuevo, de una nueva era en lo que es Naruto Blazing Pero gente, tenemos buenas noticias, entre comillas Ya sabéis que estoy últimamente muy cansado, desde hace prácticamente dos semanas No estaba entrando ni siquiera a hacer el login, cosa que me parecería hace unas cuantas semanas totalmente impensable Naruto Blazing es un juego en el que, como os he dicho muchas veces Por mucho que haya habido temporadas en las cuales he jugado menos, temporadas en las cuales he jugado más Absolutamente siempre he tenido todo, absolutamente todo hecho Sin ir más lejos, pues bueno, todos los eventos farmeados, todos los personajes free to play farmeados No al tope, pero bueno, al menos para conseguir las copias para tener el coleccionismo Que ya sabéis que tanto me caracteriza, ¿no? Pues bueno, siempre le he dado muchísima caña ¿Qué es lo que pasa? Que en las últimas semanas ha sido sencillamente vergonzoso Sencillamente vergonzoso Sin ir más lejos, un nuevo Ninja Road, que es nuevo Ninja Road Que no tiene nuevo, no tiene recompensas Cosa bastante triste, obviamente O sea, sencillamente tú, como estamos acostumbrados en cada Ninja Road Cada vez que te lo pasas, la primera vez te dan, pues lo típico 30 perlitas y adquisito en Stone Shard, etcétera, etcétera Este Ninja Road no, no se ha reseteado Vergonzoso, sencillamente vergonzoso Vas al Phantom Castle y desde hace 4 o 5 Phantom Castles No hay ningún personaje nuevo que farmear No estoy jugando al Phantom Castle De nuevo, dura 2 semanas Cosa totalmente absurdo Y básicamente no hay ningún personaje nuevo que farmear Son todos refritos Que sí, que hay buenas recompensas en cuanto a tickets y demás Que esos banners están bastante bien Sí, tenéis razón Pero me da igual Yo quiero cosas nuevas O sea, me suda Me da totalmente igual Y en el PvP más de lo mismo Te puedes clasificar Ahí sí que puedes ganar tus 40 perlas Ya me jodería Pero, por mucho que te clasifiques Vas a jugar una Five Cagelic En la cual no hay ningún personaje nuevo que farmear De hecho, las recompensas de la Five Cagelic Las anteriores me parecían sencillamente irrisorias Es que no rentaba No rentaba jugar Si me dices que me quitas al personaje Y me das un Acquisition Stone Pues me lo pienso Pero si no me das siquiera nada Pues me quitas el personaje y ya está Como para qué voy a jugar, ¿no? En fin El Blazing estaba Estaba y está En su lecho de muerte Y lo digo muy seriamente Y sabéis que le tengo mucho cariño al juego Pero no voy a cambiar lo que pienso Pienso seriamente Que está en su lecho de muerte En el punto en el que Es prácticamente insalvable Pero como sabréis Hace un tiempo Aparecía una scan De... Bueno, de la OVJAMP Como siempre Las cuales no se hablaban De las novedades del juego Y había una pequeña captura de pantalla En la cual aparecía algo Que hasta el momento Nunca habíamos visto Una captura de pantalla En la que Además de todos los menús Que estáis viendo ahí abajo De villages Teams Summons Etcétera Aparecía un Nuevo punto Un nuevo punto Del cual empezamos a especular Absolutamente todos 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 Estábamos especulando Con que ojalá Fuese un sistema de hermandades Porque yo creo que un sistema de hermandades En cualquier juego Le da vida Le da vida Porque Crea comunidad Y todo lo que creo comunidad Es bueno Sigo pensando que sinceramente El juego tal y como está actuando A día de hoy Es totalmente insalvable Desde el punto de vista En el que Por mucho que metiesen Hermandades Y cosas por el estilo Si no tienes contenido nuevo que hacer Si no tienes superimpacts Que llevamos Cuatro meses Cuatro meses Desde Asura Sin un nuevo superimpact Creo que Bueno Creo que fueron Creo que han sido cuatro meses Aproximadamente Si no han sido cuatro meses Son tres y pico Sin un superimpact Que es el evento de PvE Más importante del juego Cosas como que no te reseteen Las recompensas Del ninja road Ya no te digo Que me pongas un ninja road nuevo Porque literalmente hemos hecho tantos ninja roads Que después de todos los que hemos hecho Me da totalmente igual Que me pongas uno refrito Porque no me voy a dar ni cuenta Pero que no me resetes las recompensas Me parece Vergonzoso No hay nuevos personajes en Phantom Castle Bueno Lo que he dicho hasta el momento Sencillamente Que no haya contenido Porque no hay contenido Llevamos ya Tres o cuatro meses Sin nuevo contenido Nada nuevo Más allá De dos personajes de Blazing Festival Que han sido el Sasuke Y que ha sido el Naruto Y ya está Es lo único que hemos tenido En fácilmente dos meses Lo único Literalmente lo único Y aparte los banners de PvP Que estamos en más de lo mismo Y la cosa es esa Que Que pasa con Naruto Blazing Pues bueno Como os mencionaba Vimos esa scan Hace mucho tiempo Y no quisimos tampoco Hacernos muchas ilusiones Que si Sistema de guilds Y la mayoría de las personas Decían que Bueno Lo más normal es que fuese Un sistema de equipamientos Que bueno También sería algo nuevo Me seguiría pareciendo bien De nuevo lo tendrían que haber hecho Hace tres meses ¿No? O cuatro Cuando el aniversario Que es cuando tocaba Pero incluso si lo metiesen A día de hoy Pues bueno Sería algo nuevo Por lo menos Podríamos echarle un ojo Yo Insisto Sigo queriendo mucho a este juego Y demás Me gustaría echarle un ojo ¿No? Pero Hace unos pocos días Apareció Esto de aquí Esto de aquí Que entró No vamos a Hablar de Vamos a hablar de fechas bien El día 4 del 11 Este martes No lo voy Bueno este miércoles Que este mantenimiento Duró un día más Es verdad O duró un día más No Tardó un día más en entrar Un mantenimiento En el cual tuvimos la entrada De este nuevo login bonus Un login bonus Que creo que te daba 20 perlitas Y que a día de hoy Pues yo no voy a poder optar A las 20 perlitas Pero bueno No importa Aunque creo No sé cómo funcionan Los logins de Naruto Blazing Porque de nuevo Es que ni he entrado Os lo prometo Ni he entrado Y llevaba tanto tiempo Logueándome perma Que nunca he sabido Si los logins de Naruto Blazing Funcionan del palo De si te has dejado un día Empiezas un día más tarde O si te has dejado un día Como te has logueado El día 2 Te dan las recompensas Del día 2 Nunca lo he comprobado Porque nunca he tenido La necesidad Nunca había dejado De entrar a este juego Todos los días En Vamos a verlo Todos los días En 1511 días Desde que salió el juego No había fallado Ahora ya son menos Obviamente Llevaría 1520 1500 Algo por el estilo No había fallado Ni un solo día Ni un solo día Entrar siempre había entrado A lo mejor había hecho No había hecho ninguna diaria Pero entrar siempre había entrado Y como os mencionaba Tenemos ese ticket O sea ese ticket Perdón Ese 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 Lo Inbonus Y nos dan cositas interesantes Tampoco vamos a entrar en En detalle de lo que nos dan Porque A pesar de que sean cosas buenas Tenemos Peldoritas de velocidad Y demás O sea cosas Cosas interesantes Lo importante es el nombre Si vamos arriba Y vemos el nombre del Del login bonus Pone Aim for the apex Of shinobi hood Que traducido Sin ir más lejos Que lo tenía puesto por aquí Porque no sabía lo que era apex Sabía que era un videojuego O algo así Aunque ya lo he perdido Vamos a poner traductor de nuevo Y vamos a traducir apex Porque bueno Creo que El resto Está bastante claro Bueno Pues no está tan claro Apéndice Bueno Aim for the apex Of shinobi hood Que te prepares Para shinobi hood Ya sabéis como funciona esto Night hood Hermandad Debería Ser un sistema de hermandades Llega mucho tiempo tarde Muchísimo Tiempo tarde Pero sería Una muy buena forma De volver a atraer comunidad Muy buena forma En el caso de que esto sea cierto Si el blazing vuelve a atraer contenido Del palo Nuevos eventos Y demás Ahí estaré yo Como el de siempre Como el de siempre Yo sabéis que nunca He fallado a este juego Lo he defendido A muerte Pero lo de los últimos meses Ha sido simplemente vergonzoso Aunque Podríamos tener en cuenta Un posible De nuevo Resurgimiento Del blazing Que ya suena a coña Este es como el decimosexto Resurgimiento del blazing Pero sería precioso Sería precioso Así que nada Puede no dejar de ser un baiteo Puede perfectamente ser un baiteo Puede perfectamente referirse A cualquier otro tipo de cosa O que incluso Cuando dice Sinovihud Que sea pues Un barrio En el que tú compras Equipamientos de ninja Lo que ni siquiera Tenga nada que ver Que nos pongan un evento Que se llame Sinovihud Ojo También sería algo nuevo Teniendo en cuenta Que en tres meses No tenemos un evento nuevo También sería algo nuevo Pero sería muy bonito Sería muy bonito En el caso de que Hayan por fin Hermandades en Naruto Blazing Ahí estaré yo Para crear la mía ¿Merecerá la pena? No lo sé ¿Volverá a ser este juego Lo que fue en su momento? No lo sé Sería mejor Para todos nosotros Lo sigo diciendo Sería mejor Para todos nosotros Que este juego cerrase Y le diese paso A otro juego de Naruto Personalmente Bajo mi opinión Sí Pero aquí estaré yo Mientras esto siga para adelante Echándole un ojo A las novedades Así que nada más No voy a hablar De absolutamente nada nuevo Porque no hay nada nuevo Lo del Ninja Road Fue una vergüenza Ya veremos si El siguiente Ninja Road Sí que te da recompensas El banner de Naruto Pues bueno Naruto es muy bonito Pero ¿Para qué te sirve? Para bustearte más En el Phantom Castle Un Phantom Castle En el que tampoco Te dan personaje nuevo Así que no tengo Mucho más que mencionar Hasta aquí el vídeo Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Ya sé que hay mucha gente Que aún No, pero es que Madre mía Has dejado de subir Blazing Blazing Piensa en la gente Que te sigue desde el principio Me suda el pito No pienso dar más Por este juego Si él no da más por mí Así es Estoy cansado Cansadísimo Y tiene otra oportunidad Tiene otra oportunidad Como las miles Que le he dado anteriormente Pero ya está Ya lo he dropeado una vez Ya he pasado esa barrera De Por mucho cariño que le tenga Se acabó Lo estás haciendo mal Al carrer Pero si esto Pero si esto va para adelante Aquí estaré yo Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Sigo rezando por un nuevo juego de Naruto Incluso si este tira para adelante Necesito un nuevo juego de Naruto Gri es vergonzosa Así que por favor Que alguien se ponga con esto Por favor Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dale un pedazo de like Suscríbete para más contenido De Naruto Blazing En caso de que esto tire para adelante O ya sabéis O PTC Grand Cross Genshin Impact Las cosas que se me vayan ocurriendo Nada más Nos vemos en el próximo vídeo